En materia de operatividad tenemos dos capturados por estupefacientes, tenemos un capturado por violencia transfamiliar, este era un ciudadano que tenía medida de aseguramiento, se salió de su residencia donde tenía la medida de aseguramiento, fue a esta otra residencia, golpeó a su ex compañera sentimental y le ocasionaron lesiones, fue capturado por este delito, teniendo como agravante que ya tenía medida de aseguramiento ordenada por un juzgado por un delito anterior. También tenemos otra captura por orden judicial, un tipo fue prendido por homicidio, tentativa de homicidio, cual ya fue dejado a disposición de la autoridad competente. Por otro lado tenemos un joven de 23 años que decidió y tomó la decisión de quitarse la vida, se ahorcó en el barrio de los indios, urbanización de los indios, tenemos esta novedad. Y por otra parte tenemos en el municipio de Puerto Laya, donde noches anteriores habían perforado un tubo, metros más adelante se instaló una válvula. Eso es como el señuelo que nos dejaron que anoche, rompieron el tubo para que se sienta el bajón ahí y después en otra parte instalan la válvula. Mediamente, el día de la noche se fue allá a esta válvula, la cual ya se instaló, ya está la brigada de la empresa Ecopetrol haciendo el requerimiento que se debe hacer. ¿Expectativas para este fin de semana? Los operativos, Benjamín, los operativos de establecimientos, plan menores, vamos a traer rentas departamentales y vamos a hacer trabajos de tránsito. Igualmente vamos a estar acompañando el evento de Viste un Niño el día domingo, el cual le vamos a prestar la seguridad y vamos a estar atentos al acompañamiento de este evento. De igual forma tenemos estos operativos de mataderos clandestinos para el control de la carne. Es de aclararle a los ciudadanos que todos estos operativos que anunciamos los vamos a realizar. Que los establecimientos, siempre les digo los viernes y los jueves que vamos a hacer el control de menores de edad y siempre los mismos establecimientos son los que dejan entrar menores de edad. Entonces, después de este control ya, los que van a ser reiterativos de más de tres veces, vamos a solicitar a la alcaldía municipal el cierre definitivo para tomar medidas drásticas contra este flagelo que tenemos ya que nos está afectando.